¡Dopam! Estoy de vacaciones obligada Maui, esta, esta, porfa Electricita esa Puerta, no se cae de la vez Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba No, 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 una pared, chicos, aquí ¿Os queda paredes? ¡Listo! 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 ¡Lo voy baño! En la derecha no pudo poner tiro ¡Vamos! ¡Nos abren, nos abren! ¡Queda un enemigo! ¡Muerto! ¡Puede que se haya comido una trompa! ¡Queda montaña! ¡Tengo seis cuatro! ¡Tengo seis cuatro! ¡Tengo seis cuatro! ¡Tengo seis cuatro eliminado! ¡Misión captada! ¡Qué bueno! ¡Tengo seis cuatro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Puede que se haya comido! ¡Vamos! 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 Quedan 10 segundos 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Escudo desplegado Plaga fuera Están en las ventanas corregadas desde afuera Escudo desplegado Coño, que antes no me he matado ni un carajo Vamos Mira, fijaos en el mapa y el puto amarillo La marca, si